En un nuevo profe tienes una invitada de lujo, la señorita Fiorella Cheapematz en dos visitas. Fiore, un gusto, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Bueno, bienvenida a Mar del Plata. Sí, pasada por agua hoy. Sí, nos empapamos, viento, frío, pero bueno, contenta estar acá. Los contratiempos a veces pasan hasta en el deporte también, pero siempre la perseverancia hace que lleguemos a buen puerto. Ahora, ¿cómo empieza tu carrera? Porque no solamente que, o tu vida, no solamente representás al país, pero arrancó en otro. Sí, así es. A los seis años, como te estaba contando antes, de casualidad, acompañé a unos amigos del cole a la pista municipal de mi pueblo, a una colonia de verano de atletismo y bueno, así empezó todo. ¿En España? En España, sí. Sí, sí. ¿Y qué te motivó? Porque me contabas también que no solamente la pista fue lo que te llamó, pero previo estuviste nadando. Sí, sí, mi papá es entrenador de natación, profesor, y la natación fue mi primer deporte. Hice un año, bueno, aprender a nadar, aprendí de muy chica, pero competí un año y después descubrí el atletismo y me llamó la atención porque era más entretenido que mirar el fondo de la pileta y ir al aire libre y sentía que podía compartir mucho más con el entorno. Así que nada, me llamó mucho más la atención y por eso me quedé. Ahora, ¿cuándo empezaste a sentir que era una etapa profesional, algo que te iba a llevar prácticamente todo tu vida? Todo el día. Bueno, yo creo que eso cuando uno es chico no se lo plantea muy bien. Yo cuando era chica, lo siguiente fue, después de descubrir que me gustaba y disfrutarlo, lo siguiente fue anotarme al club y empezar a competir para el club en las carreras de populares, en los campeonatos provinciales, de interclubes, que eran estupendos. Yo disfrutaba muchísimo, había una estructura muy bien armada, había mucho acompañamiento de los entrenadores, de mi entorno familiar también. Y bueno, ya de muy chica me gustaba competir, me gustaba entrenar y me gustaba competir, las dos cosas. Pero por mí sentía mucha satisfacción y sí estaba este deseo de tratar de ser lo mejor posible, siempre aspirar a superarme. Y bueno, hasta los 13 años estuve allá en España, hasta que mi madre se mudó a Argentina y tuvimos que venir para acá. Ahora, ¿y dónde llega esta especialización, esta prueba de 400 metros con vallas, que te trajo tanta satisfacción? Bueno, yo empecé haciendo todas las disciplinas, todas las pruebas, porque el programa de atletismo de mi ciudad, de mi pueblo, estaba basado en las pruebas combinadas. Entonces, cuando vine a Argentina, seguí haciendo combinadas y me especialicé recién hace dos años, a motivo de mi entrenador, Carlos López Giovanni, que era entrenador de la prueba. Yo me había cansado un poco de las combinadas, o no encontraba, me había un poco estancado también, no encontraba el progreso y, bueno, me decidí a empezar a entrenar para la prueba por diversión, siempre por placer, ¿no? Y, bueno, justo daba la casualidad en ese momento que mi expareja, Guillermo Ruggeri, él también había decidido dejar el Decathlon para dedicarse a los 400 metros con vallas. Así que, nada, formamos un trío estupendo, conjunto Gabriel Leme, mi preparador físico. Y, bueno, los cuatro armamos equipo y entrenamos, nada, creo que en una temporada, en un año y medio, batimos los récords nacionales, fuimos campeones sudamericanos, bueno, nos llevó tres años de trabajo en conjunto, nos fue súper bien, súper bien. Claro, está bueno eso que destacás, porque si bien es una prueba que es individual, es fundamental tener un equipo atrás para ir para adelante, ¿no? Totalmente, totalmente. La sincronicidad que tiene que haber, hay tantas cosas que tienen que estar bien para poder dedicarse al alto rendimiento y obtener un buen resultado, que cuando te falta una, solo ahí sos consciente, ¿no?, de realmente el descanso. Cosas básicas como descanso, alimentación, entorno familiar, afectivo, ¿no?, pero después también el trabajo en equipo en cuanto a la profesionalidad de los entrenadores, el acompañamiento, los objetivos reales, poner metas concretas, en cuanto después, toda la planificación que cada año a año se complejiza más, pero no podés olvidarte de la base, ¿no?, de los más simples. Entonces, bueno, es un equilibrio que es difícil lograr, sí. Bueno, equilibramos con un regenerativo y después seguimos. Dale. Bueno, tras la pausa hay más presentes del bienestar. Quedate que ya venimos. ¡Ey, cuidado! Si lo pensás por un segundo, un like no debería cambiar la historia. Si te gusta, no le des un like, decíselo de frente. Aunque a veces para ganar, más vale jugarla de callar. Bueno, estamos por entrada a Torocha. Mala. La comida no es más saludable por tener filtro. Que nadie te saque la oportunidad de ser libre para siempre. Libertad. 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 Y si vas más allá de los límites, tené cuidado, así lo contás personalmente. Pensalo. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo. Seguí tu plan. Faba Salud te brinda 25% de descuento y tres cuotas sin tres todos los días en farmacias. Incluye medicamentos y perfumería. El descuento se suma al de tu obra social o prepaga. Y ya fue la cara. 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 Gracias.